¿Qué es el derecho a la salud de Guillermo Martínez? Guillermo Martínez, soy cooperante desde hace más de 15 años porque estoy comprometido con el derecho a la salud. La pandemia COVID-19 ha dificultado nuestro trabajo, pero también hace más necesario que nunca el trabajo que realizamos y nuestro compromiso por el derecho a la salud de las poblaciones vulnerables. ¿Qué es el derecho a la salud de las poblaciones vulnerables?